Te tengo una buena noticia, muy, muy buena noticia, nada más déjame apagar mi teléfono y enseguida te la doy y ponerle, ¿se fijan qué oportuno, qué oportuno entró la llamada? No, Dios mío, qué barbaridad. Oigan, y ahí les va la buena noticia, que es que el amor no es dolor. El amor no es dolor. Fíjense qué buena noticia, porque ustedes andan sufriendo por amor. Y dicen, es que sufro por amor. No, sufres por desamor. Y si nosotros tomamos este parámetro de que sufrimos por desamor, pues entonces voy a tener opciones y herramientas. Así que te invito a mi teleseminario online, es gratis y es para ti el día de hoy a las 20 horas, tiempo de México. Al rato te voy a decir los temas que vamos a ver. Qué bueno que ya se estén incorporando. Déjame decirte que vamos a trabajar esta semana. Esta semana vamos a trabajar la interpretación. Está buenísimo. El tema lo pidió Alicia Pinto. Así que avísenle, Alicia Pinto, que por favor venga, porque está la transmisión del tema que se pidió, que es la interpretación del lenguaje corporal. Todos esos gestos que la gente hace, la mirada de perro que les digo yo, que también en esa soy experta, la mirada de perro, el manoteo, el guiño, la sonrisa seductora, el cruzar las piernas, el cruzar los brazos, el tapar tu boca, el rascarte la nariz. Sí, no se hagan como cuando dices una mentira y dices, chin, ya se dio cuenta la maestra. Sí, son bien mentirosos, la gente es muy mentirosa. No bien mentirosa, porque no está bien ser mentiroso. La gente es muy mentiroso, lo bueno y mentirosa. Lo bueno es que tú vas a aprender aquí, aquí está Cristian conmigo que dice que no, no es cierto, porque él es bueno. Ah, él va a estar conmigo en la noche en el teleseminario, por cierto, me va a apoyar. Y dice que no, pero no, si no está Cristian, no hay vida aquí. Entonces vamos a estar trabajando esta semana en la interpretación del lenguaje no verbal. Y déjame irte explicando, ahorita que ya te incorporaste, ¿de qué se trata esto? Fíjate. Lo que nosotros decimos es más fuerte nuestros movimientos corporales, las expresiones que tenemos son las que hablan más, las que dicen más que las palabras. ¿Te acuerdas de esa expresión que dice, un gesto dice más que mil palabras? A veces tienes una dificultad con una persona y le comentas, ¿no? A tu familiar, a tu amigo, a quien quieras. Es que fíjate que, pues que tuvimos una dificultad con este, déjame ver con quién, con Lourdes Arellano. ¡Ay, Lourdes cancelado! No, yo quiero que Lourdes sea mi amiga para siempre. Entonces tuve una dificultad con Lourdes. Y voy y le platico a Perla, que también es mi amiga. Voy y le digo a Perla, ¡ay, no lo hubieras visto! La enojada que se dio Lourdes. Todo cancelado, ¿eh? Porque ellas son bellísimas mujeres. Y entonces me dice Perla, ¿y qué te dijo? Nada. No me dijo nada. Pero me barrió de arriba a abajo. Y ya nada más movió la cabeza y se fue. Son expresiones que además te desesperan, te agobian. Y dices, ay, mira, mejor me hubiera dicho lo que fuera. Me hubiera recordado a mi mamá. Este es un lenguaje corporal muy conocido. Y entonces me hubiera recordado a mi mamá. Hubiera preferido que me gritara a que se me hubiera quedado viendo así. Pues fíjate que los expertos en la lectura del lenguaje corporal, que tú te vas a hacer un conocedor esta semana, nos dicen que de todo lo que escuchamos, ni te acuerdas. Porque el 93%, fíjate, el 93% de la comunicación es no verbal. Es no verbal. Entonces, las personas en ese lenguaje corporal, están transmitiendo por medio de sus movimientos, por medio de sus gestos, y tú te vas dando cuenta si está enojado, si está contento. ¿Qué me está queriendo decir con esa sonrisa de ironía? Porque vamos a ver más adelante, acuérdense que toda la semana vamos a trabajar esto. Y la sonrisa, yo hago esta, y es una sonrisa franca, es una sonrisa honesta. Pero ¿qué tal cuando te sonríen y le hacen así? Y nada más se elevan el lado izquierdo. Y dices, no, con esa mueca, ¿qué? Fíjate qué importante, que ahora tú vas a aprender a apoyar tu lenguaje verbal con tu lenguaje corporal. Y luego se hace lo que llamamos anclas, que tú ves un gesto y ya ni siquiera tienes que pensarlo. Porque ya sabes, ya estás anclado. Ahorita vamos a ser el ancla del día de hoy. Y, por ejemplo, cuando yo les digo, atención acá, atención acá. Ese es un lenguaje corporal muy potente. Porque es como cuando estamos aprendiendo, cuando estábamos chiquitos. Acuérdense que yo soy muy maestra. Pero si en algún momento yo me quedo callada, y solamente hago esto, mi lenguaje corporal que tú ya te grabaste, sabes que te estoy diciendo, a ver, hey, viene algo importante. Aunque no te lo mencioné. Vamos a hacer nuestro saludo ancla de todas las cosas y recursos que estamos guardando en nuestro corazón. Y la frase que vamos a trabajar el día de hoy dice, hoy, pon tu manita, pon tu manita en el corazón. Hoy comunicaré en silencio amor incondicional. Hoy comunicaré en silencio amor incondicional. Ya lo hiciste, ya lo escribiste y realizas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a comunicar en silencio amor incondicional? Con una sonrisa. Ayudándole a alguien a cargar algo. Sin decirle nada. A ser amable con un gesto y decirle a la gente, te pase, no como los gestos que haces de tus señas groseras que haces. Hoy, con un lenguaje amable, una palmada, un contacto donde le estés diciendo a la gente en silencio y viéndole a los ojos, te amo, yo sí lo voy a hacer. Ya empecé es más. Ya lo hice. Yo me adelanté la tarea. Entonces, fíjate, este lenguaje no verbal está reflejando tus sentimientos, tus emociones, tus intenciones. Por eso te digo, vas a aprender a reforzar tu lenguaje verbal con tu lenguaje no verbal. Entonces, fíjate, tiene que ser esto muy natural, que son tus propios gestos naturales, apropiados, adecuados a tu estilo. Porque fíjate qué es lo que sucede. Fíjate, nosotros estamos hablando y diciendo algo, pero con mi lenguaje no verbal, te estoy dando otra información. Y la gente lo sabe. Le preguntas a un amigo y le dices a Claudia, hola Claudia Morales, le dice a Claudia Morales, hola Claudia, vas a ir a la fiesta hoy en la noche y te dice Claudia, sí, ahí voy a estar, por supuesto que ahí voy a estar. ¿Y qué te está diciendo con el movimiento de cabeza? Que no va a estar. Porque tú internamente estás expresando algo, pero estás expresando otra cosa. Y la gente lo capta. Y te pregunta, oye, ¿y si voy a Claudia a la fiesta? Pues digo que sí, pero estaba moviendo la cabeza de que no. Claro que no va a ir. O le preguntas a Perla, oye Perla, este, terminaste el proyecto y te dice, sí, pero el tono de voz, el estarse tapando la cara y cuando, oye, y terminó el proyecto Perla, claro que no lo terminó. Pues no viste que hasta la cara bajó y se tapó. Por supuesto, tu lenguaje corporal revela realmente lo que internamente estás pensando. Como cuando le dices a tu marido, estuviste fantástico esta noche. Por supuesto que no estuvo fantástico. A lo mejor ni le digas nada. Él ya sabe que no estuvo fantástico. O cuando tú le dices, acabas de tener un problema en relación a eso. Cuando tú le dices a tu esposa, yo sí te veo más delgada. Por supuesto que estás más delgada, Ana Luz. Y estás moviendo la cabeza y estás negando y estás tapándote la cara y estás diciendo mentiras. Y tu interlocutor lo sabe. Entonces, vamos a pasar a los puntos para lograr esta buena comunicación. Pero antes de pasar a los puntos, déjenme decirles algo importante con lo que inicié. Te estoy invitando a que reflexiones, a que pienses. Fíjate lo que te voy a decir. El amor no es dolor. Ahorita voy a ir a lo del lenguaje no verbal, porque quiero pegarme esos puntos. Pero te estoy invitando a mi teleseminario online. Es gratis, es para ti y se llama El amor no es dolor. Ya basta de que estés de payaso, sufriendo, llorando, de víctima. Es que yo lo amo tanto. Es que yo lo amo tanto. No es que lo ames tanto. Es que no te amas a ti y estás sufriendo por el desamor de esa persona. Mira los temas que vamos a ver. Nadie sufre por amor. Te voy a explicar en la noche que sufres por desamor. ¡Ay, qué bonito soy yo! Te explico en la noche. Entonces, nadie sufre por amor. Sufres por desamor. El otro día tenía aquí una polémica con Cristian, precisamente, que no terminamos de que si es amor o que no es amor. Pues nadie, sufres por el desamor, no por amor. El amor no nos hace sufrir. El amor es la emoción más grande, más plena, que te llena de alegría, que te llena de ternura, que te llena de ganas de vivir, que te sana físicamente, que te sana emocionalmente. Si sufres es por desamor y porque ya tienes que salirte de esa relación, a veces con una pareja, a veces con los amigos, pero especialmente la relación de desamor que tienes contigo. No, va a estar el teleseminario buenísimo. Otro tema que vamos a ver es tu pareja es tu reflejo. Esta me encanta. Cuando yo digo, cuando yo digo del sol, cuando yo digo de mi sol, que está guapísimo, porque es mi reflejo. Cuando tú dices cosas buenas de tu pareja, ya le hiciste la vida, porque es tu reflejo. Ay, es bondadoso, es atractivo, es tan amable, tan buen hijo. Tu pareja es tu reflejo. Pero, ¿qué tal cuando dices? Es un egoísta, es frío, es un malandro, es un bueno para nada, es un inútil, no es detallista, es una mujer muy distante, es tan loca y neurótica. Ahora, tu pareja es tu reflejo y lo vamos a ver. Así que, ¿piensa qué has dicho de tu pareja? Bueno y malo que en la noche te lo explico. El tercer tema dice, ¿por qué me tocan parejas difíciles? Aquí te voy a hablar de reconversión. Te voy a hablar de reconversión. ¿Por qué me tocan parejas difíciles? ¿No será que las estás eligiendo? No es que te toquen. No llegan a tu puerta y dicen, ay, yo soy pareja difícil, ¿quieres andar conmigo? No, tú andas ahí en la calle eligiendo parejas difíciles. El siguiente tema dice, ¿eres adicto al amor? Ya saben, el síndrome de Tarzán. No suelto una relación hasta que tengo la otra. Y todavía te sientes orgulloso de decir, ay, no, yo nunca he estado sola. Yo siempre lleno de pretendientas o de pretendientes. Pues traes el síndrome de Tarzán. Y porque no sabes estar solo. Te voy a hablar de quién puede matar al amor. Los celos, la venganza, la envidia, la baja autoestima, la exigencia a tu pareja. Mata el amor. Va a estar buenísimo. ¿Cómo atraer un buen amor? Eso, imagínate, bueno, ya te golpeé con todos los conceptos. Y luego ya te voy a decir, ya, pues, sana, sana, ya, atraigo un buen amor. Empezando por amarse a usted y terminamos con una estrategia de cómo le voy a hacer para tener este buen amor. Entonces, hoy a las 8 de la noche, Tiempo de México, voy a estar transmitiendo para ustedes este teleseminario que Maru me va a hacer el favor de poner ahí los datos. Y algo muy importante. Ay, oigan, felicidades que mucha gente se esté inscribiendo a la Escuela Superior de PNL. Algunos de mis alumnos ya están ganando dinero. Están cobrando por sus asesorías 30 dólares, 50 dólares. ¿Y eso qué va? En el primer, segundo nivel. Pero en el teleseminario te voy a explicar cómo le están haciendo para ganar. Sentados en su casa, no ponen consultorio, nada. ¿Ves que me han dicho? Platíquenos de la Escuela Superior, maestra, qué materias se ven, qué técnicas se ven. Te prometo que hoy te platico en la noche para decirte cómo la gente está ganando dinero, cómo la gente está ganando su salud, cómo la gente está emocionalmente bien. Entonces, te voy a regalar este tema. Y es importante que estés, porque este teleseminario no va a estar disponible después. Entonces, aprovechale, por favor. Voy a hablar primero, entonces, de esto que te estoy diciendo, del lenguaje no verbal, que hay algo que a mí me encanta y es la postura. La postura. Es muy importante que tomes conciencia de la postura que tienes. Si tú mantienes una postura recta, te vas a ver más alto, lógicamente. Te vas a ver más seguro. Te vas a ver hasta más delgado. Mira, te levantas, enderezas la espalda y la panza se sume. Así tengas. Es que hay unos que tampoco pidan imposibles, muchachos. Tampoco. No, Cristian, tú sí alcanzas a disimular. Yo también. ¿Por qué creen que yo ando tan derechita? Porque cuando andas, este, derecho, ocultas todos los efectos que tienes. Te lo prometo. Así que ahora, andar por la vida derechito. Aunque estés en tu casa. Porque luego se hacen vicios. Entonces, tus hombros hacia atrás, de una forma natural. Tampoco se trata que estés con una rigidez. No, 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 no. Muy, muy natural. Tus hombros. Tu cabeza nivelada. No le hagas así. No, vas a nivelar tu cabeza con tus hombros rectos y tus pies, este, vas a ir caminando con seguridad. Caminan como perro paliado, discúlpenme. Arrastran los pies, bajan la cabeza, van encorvados. ¿Qué crees que proyectas así? Y hay un ejercicio que yo les hago en, no sé en qué curso, pero les hago en un curso de ejercicio. Y entonces les digo, a ver, extiende tus manos y encórvate. Y entonces hacen esto. Y luego les pregunto, ¿quiénes andan así en la calle? Y me dicen, maestra, la gente que anda pidiendo dinero. La gente que está mendigando. Y entonces, cuando cambian su postura, se dan cuenta que tú ni andas pidiendo, ni andas mendigando, ni mucho menos andas mendigando amor. Ahí sí me voy, ahí sí te voy a regañar, ¿eh? Si andas mendigando amor y migajas, aunque me quieras, poquito. No, 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 quítate de esas tonterías. Quítate de esas tonterías. Tú muy derechito, muy derechita. Como yo les digo, aunque llegue a mi casa a llorar. Aunque llegue a mi casa y diga, ay, tenía mucho miedo y me sentía muy mal. Pero ante la vida, derechito. Ya con tus amigos lloras. Pero imagínate cómo haces tú esto, ¿sí? Quieres negociar con alguien y estás así, es que yo te quiero decir algo, pero que me tomes en serio. Te van a creer con esta postura, que te tomen en serio. No te lo creen ni un bebé de ocho meses. Por eso hasta el perro te hace como quiere. Por eso vos decís, sí, te hay esa postura. Así que ahorita todos, todos, derechitos, vayan entrenando, cómo me veo derecho, cuál va a ser mi posición, para ir por la vida sintiéndome seguro y poder dar en lugar de estar pidiendo, ¿sí? Cuando tú vas caminando, esto es la postura. Ahora, que lo voy a mezclar con el caminado. Cuando tú vas caminando, tú puedes proyectar agresividad. La forma en que llevan los brazos como luchador, la gente... ¡Ay! Le dices al jefe que ahorita le hablo a Cristian, que estoy transmitiendo. Por favor, este... No, lo mi jefe. Déjenme ponerme segura porque... Es mi jefe y le mandé a decir que ahorita le hablo a ver si no me corren. Bueno, entonces, cuando caminas, digo, ahí vas caminando. Y tú le digo, si son mujeres, no hagan eso niñas, se ven muy feas caminando como luchadoras en la calle. Sí, muy feo se ve eso. A menos que andes sola en la noche por si pones cara de no te metas conmigo. Pero, este... Fíjate qué importante. A ver, las personas pueden caminar con una elegancia, con una seguridad. Quiero que pienses ahorita cómo caminas tú. Si siempre caminas rápido, rápido y vas rebasando a los demás y no te importa y los avientas y te ves una persona agresiva en tu caminado. Llega alguien y dice, mira, no, 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 pero si está en la forma de caminar se le nota el carácter que tiene tan feo. Puedes buscar... No se trata de que camines como modelo, porque no te dedicas a eso. Pero sí que las mujeres dejen de caminar como luchadoras. Y que los hombres dejen de caminar como hombres inseguros, tímidos, opacados. Así no nos gusta. Las mujeres... Proyecta como hombre que eres capaz de dar seguridad. Créeme que todavía las mujeres necesitamos, nos gusta, sabernos protegidas. No porque seamos indefensas. Creo que a pocas mujeres les gusta tener un pelele a un lado. Entonces, es algo muy atávico, muy de género. Yo, personalmente, prefiero que me proteja a tener que yo andarlo protegiendo. No, muchas gracias. Entonces, esta forma de caminar, de expresar esta actitud positiva, de mirar a la gente a los ojos. Porque fíjate que tú no ves a la gente a los ojos. Te da miedo y te desea hace rato tomar a alguien de las manos, quedártela viendo y decirle te amo. No, pero sin hablarlo, sin hablarlo. Esas parejas a las que en medio de la multitud volteas y te ves. No, no, es delicioso. Es una de las cosas más hermosas que puede haber. A tu hijo. A ver, señor, señora. A veces ustedes no están acostumbrados a decir te amo, ¿eh? Entonces, a ese crío, a ese crío tuyo, mientras estás aprendiendo, con tu mirada, quédatele viendo si te cuesta trabajo. Te estoy dando un ray para toda la vida. Quédatele viendo ese crío e internamente le dices, te amo, te amo, te amo, te amo. Eres lo más grande para mí. Y te amo, sin expresarlo, sin expresarlo. Hasta ahí vamos bien. Bien, mientras aprendes a verbalizarlo. Y a tu esposa también. Para los seres humanos es muy importante este contacto visual. Cuando yo voy caminando, voy viendo a la gente. No vas agachado. Y menos que vas agachado con el celular así. Anoche, porque ya ven que acabo de llegar de Los Ángeles, que fue un cursasazo. Aquí está Lourdes, Perla, que son los que vi, que estuvieron en el curso de... Déjame salir, soy tu jugante interior. La gente, se lo agradezco. Maravillada, con muy buenos comentarios. Sanamos sus niños. Hicimos trabajos de reconversión. Y bueno, en mayo nos vemos nuevamente en Los Ángeles. Porque ahora te voy a decir, atrévete a ganar. Atrévete a ganar. Voy a Los Ángeles. Es otro curso. Este tiene muchas técnicas de PNL para cambiar esos circuitos cerebrales. Te veo en abril. Bien. La forma de sentarte igual, porque tú no te sientas, te desparramas en el asiento. Dirás, qué mal se ve eso. Y luego preguntas, ¿por qué no me toman en serio? ¿Por qué no cuentan conmigo? Pero si en la empresa estás sentado, no sentado, desparramado en el asiento. ¿Qué es eso? O vas a una fiesta y estás sentado así con tu cara de, ¿para qué vine? Eso te pregunto yo. ¿Para qué fuiste? Si estás sentado así todo criticando y haciendo. Espérenme tantito, déjenme. Silenciar a una amiga por un año. Acabo de silenciar a una amiga por un año. Me encanta que entren y silenciarlos por un año. Entonces, la forma en que te sientas, ¿qué está expresando? O estás allá sentado en una reunión agachado, callado, tímido. Créeme que la gente te hace una lectura tuya errónea. Porque tú tienes muchas cosas que ofrecer. Todos, todos tenemos muchas virtudes, muchas cualidades. Pero como andas con tus problemas de autoestima, no crees que tienes esas cualidades. Bueno, ahora me voy a ir a ademanes, ademanes y gestos. Qué rápido se me ve el tiempo con ustedes. Ademanes y gestos. Estos movimientos que te dicen más que las palabras. Cuando tú, por ejemplo, saludes a alguien, sé gentil, amable. Que la gente te sienta segura en ese saludo. No andes así volteado para otro lado. ¿Qué es eso? No, no. Se me dice que la voy a tener que ir a educar. De frente, con una sonrisa, con un apretón de manos, gentil. Tampoco le fractures la mano a las personas. Sabes qué transmites cuando llegas y dices, hola, que estás seguro contigo. Que te sientes cómodo contigo. Ay, maestra, y si no me siento cómodo contigo. Ahorita que dije autoestima, porque ya me está diciendo aquí Maru, que se me olvida. Pues me emociona y se me olvida. Está ahorita una promoción especial, muy especial, de un curso de 10 sesiones que se llama Autoestima y PNL. Yo estoy de mi lado. Mandarle ese mensaje a la gente de decir, soy una persona segura, soy una persona confiada, porque creo en mí. Entonces, son dos sesiones. Que ahí pongan los comentarios, porque hay mucha gente que ya compró el curso, que se van a cerrar las plazas. No sé si hoy o mañana ya se cierran, así que apúrate a comprarlo. Ay, Maru te lo va a poner. Son 10 sesiones. Fueron grabadas. Es un producto que a mí no permitían entregar, porque son productos que se trabajan en la cumbre. Y esto se trabajó hace tiempo en la cumbre de Miami. Y orgullosamente, estoy muy orgullosa, fue el producto que más se vendió. Pero imagínate cómo está de bueno el curso, online, y lo puedes ver a la hora que quieras. Lo adquieres, inmediatamente se hablan tus 10 sesiones. Cuatro sesiones son de Autoestima con PNL. Y luego te hablo de cómo sanar el niño interior con Gestalt Desarrollo Humano, PNL. Y luego te digo cómo perdonar para que te quites toda esa basura que traes y termino hablándote. No, no termino. También otro tema que es sobre el miedo. Porque vivimos llenos de miedo. ¿Cómo voy a saludar a alguien, hablando de lenguaje no verbal, si por dentro me siento tímida, insegura, fea, que yo no sé, que yo no valgo? Limpia todo eso en 10 sesiones. Y te lo digo con mucho orgullo, que fue el producto más vendido en esa cumbre. Nadie vendió como vendí yo. Y por qué no te lo voy a decir, me siento muy orgullosa de ese trabajo que estoy poniendo en manos. Y además vendí, mi competencia estaba durísima, porque estaba con grandes, grandes maestros. Grandes maestros. Es más, fueron mis maestros. Imagínate que yo tomo las herramientas, porque es lo que les digo, mis maestros, enséñenme. Y yo voy a ayudarles a transmitirlo a los demás. Por eso a ti también te digo, ayúdame y comparte el video. Ahí Maru te va a poner cómo adquirir esa promoción, porque la van a quitar. Entonces, a saludar de frente, sonriendo. Ay, qué bonita te vas a ver. Qué guapo, qué hombre tan seguro. Me encanta eso de mi lenguaje no verbal. Saludando y hasta van a decir, mire esto cómo ha cambiado. Aunque por dentro estés temblando. La postura corporal te ayuda a que se te quite todos esos pensamientos. Cuando alguien está hablando contigo y haga esto, te está diciendo, es la verdad. Soy honesto. Y mire, cuando aprendes esto, pero se nota, muchos políticos dicen, vengo con ustedes y mi corazón y la madre del muerto, ¿no? Pero tú lo ves estudiado, porque no los preparan bien. Nosotros sí sabemos cómo prepararlos ustedes para que sea congruente tu voz y tus palmas y decirle. Lo que yo te comentaba ahorita, ¿no? Te estoy poniendo en tus manos este curso que fue el más vendido y que está maravilloso. Y que ahí la gente puede poner qué le ha parecido el curso. ¿Por qué hago esto? Porque sé lo que voy a poner en tus manos. Es un gesto de honestidad. Y es más, fíjate cómo inconscientemente lo haces. Cuando se perdió algo dices, mira, yo no lo agarré. Y pones tus manos así, en señal de honestidad. Fíjate, qué bonito. Es hermoso. El lenguaje corporal es hermoso. Y déjame decirte mañana de qué te voy a platicar. Por hoy, con esto, ¿eh? Por hoy, con esto. Al fin. Toda la semana voy a estarte hablando. Porque lo pidió Alicia Pinto. De cómo hacer esta lectura en los demás. Y cómo yo trabajar mi propio lenguaje no verbal. Oigan, por cierto, ¿eh? Mañana vamos a aprender que si, a lo mejor estoy platicando con alguien. Y lo estoy viendo y muy amable. Pero mi cuerpo está girado hacia acá. Y le estoy diciendo, no voy a salir. No voy a salir contigo. Es más, voy a salir con el que está acá. Está muy interesante mañana, ¿eh? Las posturas corporales, los gestos. Y pues es que yo veía que estaba bien amable conmigo. Y si me hacía caso, pues sí. Pero no viste que el resto del cuerpo estaba para allá. De ya me voy. O te están escuchando y te están diciendo, sí. Por supuesto. Claro. Tienes razón. ¿Sí? Y están haciéndole así. Y tú muy creída, muy creído, de que están poniéndote mucha atención. Ahorita te voy a decir otro aspecto, antes de despedirnos, que es muy importante. Pero a mí me gusta mucho saludarlos porque este programa es de ustedes. Sí, Salvador, raro a esta hora. ¿Se acuerdan que les dije que es importante descansar, Salvador? Y tuve un fin de semana muy ajetreado. Vengo de situaciones emocionales muy, muy fuertes. Muy, muy fuerte, Salvador. Que me desgastaron mucho energéticamente y que tenía que atravesar. No había de otra. Pero yo les he dicho a ustedes que hay que tomar un descanso. Y entonces, entre el fin de semana, la carga emocional tan fuerte que traía, todos los proyectos al mismo tiempo que no puedo dejar, me metí a la organización de un evento. Total, ya saben la maestra que todo el tiempo está haciendo cosas que le gustan para ustedes. Y dije, no, hoy le doy alegría a mi cuerpo Macarena y me levanté más tarde. Por eso estoy transmitiendo ahorita, no tengo por qué mentirles. Me levanté más tarde, pero no puedo vivir sin ustedes, Salvador. Así que, por eso estoy transmitiendo ahorita. No quería quedarles mal porque luego los temas quedan cortados. Y ayer, como estaba viajando, venía en el avión y no podía transmitir. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Freddy Molina desde Nicaragua. Muchas gracias, Freddy Molina, y muchas bendiciones para tu país y muchos deseos de que las cosas en Nicaragua cambien y cambien muy pronto. Santa Holguín, qué bueno que estés por aquí. Elba Villarreal. Elba Villarreal es de las alumnas que están inscritas conmigo en la Escuela Superior de PNL. Elba, te van a regalar el teleseminario de Creencias Limitantes y te van a regalar también el tema especial de los talentos donde les dije cómo generar dinero y que explotaran sus talentos. Y quiero saber, Elba Villarreal, ¿tienes esta semana para reportarte conmigo y decirme que estás cobrando por tus servicios? Así me traigo yo a los que están en mi grupo, ¿eh? A los que se inscriben conmigo. Porque quiero que hagas dinero, porque yo sé que estás trabajando mucho emocionalmente, Elba. Entonces, a todos los que están inscritos conmigo, les van a llegar estos regalos. Hola, Soraya. Y Elba, quiero ver eso. Quiero que ganes dinero, Elba. Después voy a platicar contigo para decirte cómo se gana dinero. María. Sí, hombre, María, que nos abrazamos y nos conocimos. Yo gocé mucho, María. Gocé mucho el fin de semana. Ariel, ¿cómo estás? Irene. Ay, Irene. Irene. No, no, esto lo voy a mandar poner así, grande, dice Irene. Maestra, es muy sabia. Ay, hija, pues mira, se estudió mucho, pero todavía me falta para la sabiduría. Pero te agradezco tus palabras. A veces sí tengo sabiduría en algunas cosas, ¿eh? Y a veces parece que acabo de nacer y no sé nada. Desde Tepeji del Río. Lisbeth, ¿cómo estás? Este, ahí ya les puso Maru, para los que se quieran inscribir a la escuela y tener este material que te estoy hablando. Gabriela, ¿cómo estás? Gabriela Manzano, ¿no fuiste? O sí fuiste, ¿no? No fuiste, ¿verdad? Hola, Dulce, ¿cómo estás? Laura Salmerón. Este, Graciela Gómez, Alex Pineda. Ah, muchas gracias. Sandra, qué gusto saber de ti. ¿Cómo estás? Eduardo Colín, que te vi también. Teo, este, que ya te metiste a la escuela o ya te vas a meter. Vas a ver cómo va a cambiar tu vida. De mí te acuerdas cómo va a cambiar tu vida. Yolanda, que tú también estás en ese grupo que nos juntamos para aprender más cosas. Este, también te va a llegar ese material extra. Hombre, pues muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Te recuerdo, te recuerdo que anclaste hoy. Este gesto para decir, hoy voy a dar amor incondicional a alguien. El amor incondicional es, te decía yo, tomo tus manos, te veo, te expreso lo que siento, lo que te amo, sin hablar. Eso es amor incondicional. Porque no te estoy pidiendo nada. Ni te estoy diciendo, ay, mi vida, cómo te amo, viejo. ¿Por qué le dicen viejo además a su marido? Luego, por eso envejecen más. Este, ay, mi viejo, cómo te amo. Vamos a ir el fin de semana con mi mamá. No, pues eso ya está muy notorio. Entonces, un amor incondicional donde yo voy a ver a mi hijo. Ahí, está sentado, haciendo la tarea o disque haciendo la tarea. Y yo, de lejos, lo voy a estar viendo expresándole todo el amor que le tengo. Hazlo con los árboles, hazlo con las flores, hazlo con la gente que va en el auto junto a ti. Ay, maestra, ni lo conozco. Pues por eso, más incondicionales. Y es, voltear a verlo, se siente padrísimo. Yo eso lo practico mucho, mucho, mucho. Y sientes una satisfacción tan padre de que la otra persona que va en el carro, volteas, lo ves. Y, claro, tampoco te le quedes viendo porque va a decir, pues, ¿qué quiere? Ver su rostro, sonreírle y desear que tenga una vida. Te lo empiezas tú a imaginar, a crear, a mandar esa huella para esa persona al campo magnético. De que tenga prosperidad, de que tenga salud. Tú no lo conoces, pero tú le deseas que tenga mucho amor, mucha salud, mucho dinero. Esto es lo que yo, los cambios que yo les propongo a los alumnos que están conmigo. Que muy pronto tenemos nuestra siguiente sesión. Oigan, pues, muchísimas gracias, Andrés. Qué bueno que estás por aquí. Andrés, Zárate desde Alemania, que es la desmadrugada. Eso es querer avanzar. Qué bueno, Andrés, que estés aquí. Hombre, pues, muchísimas gracias. Gracias, recuerden que tienen una cita conmigo mañana a las 9, también hoy a las 8, mañana a las 9 de la mañana. Y vamos a estar hablando de esa interpretación del lenguaje no verbal, del lenguaje corporal. Que estén muy bien y que hasta nuestro próximo encuentro Dios los sostenga en la palma de su mano. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.